¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí su amigo Wilson Playten es un poco más de Minecraft y esta vez seguimos en la serie de Una Vida Normal en Minecraft, creo que así se llamaba, no me acuerdo. Y seguimos aquí con mi amigo Mr. Craft. Ahí está mi esposa. Miren a mi esposa está hablando, que sexy se ve. Mirenla, me mira tan bonito con esos ojotes y esa piel azul. Bueno, este es el episodio número 4 y seguimos intentando en busca de la comida. Bueno, la comida ya casi no es el problema, pero me llevaré toda una vaca para allá, porque necesitamos hacer hijos. Si poder hacer una pequeña cueva para llevarnos una vaca. ¿Una aquí? ¿Una cueva? Cueva. O un lugar donde las bancas, las vacas no se salgan. Vale que la vaca me ignora, eh. Darle que la vaca se me esté ignorando. Venir, venir vaca, venir. Darle que ahí viene la vaca, eh. Darle que ahí viene la vaca. ¡Mendiga vaca! Correr. Bueno señores, ahora sí que... La comida no va a ser tanto el problema. El problema va a ser reproducirlos, porque... ¿Cómo gastan estas? Vale que se viene una vaca y tres ovejas, eh. Sí. Miradlo, 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 que ahí vienen. Ok. Subir, subir, suban. Sí pueden subir, no digan que no. Suban. Vale que se atoran, solas. Si no cupieran. Darle que... ¡Ah! Estas ovejas que no... Suben. Tendré que echar las ovejas. Que son lo que... ¡Ah! No corras. Venir. Aquí está. Oveja. Digo, vaca. Venir, vaca. Venir. Vaca. ¡Hey! ¡Shh! ¡Hey! Tengo que pasar por las narices para que me sigas. Venir, vaca. Venir. Listo que viene la vaca. Ahora sí que la vaca rebelde, eh. Esta vaca sabe que la vamos a encerrar. Nos está escuchando por el Skype. ¡Nos hackeó el Skype! Correr, correr. Venir, vaca. Venir, venir. Venir que viene la vaca. Bueno, que tengo aquí algo de tierra. Así que la encerraré aquí, por el momento. Dame una manzana, una manzana, una manzana, eso, eso. Un manzar, un manzar. Démoslo mostrar. Tengo semilla. No sé por qué. ¿Dónde está la vaca? Ven, vaca. Vete aquí. Conmigo. Seguí en separar del caballo. Venir. Meterte. Meterte, vaquita. Meterte. Dale que esa vaca sabe que la vamos a encerrar, eh. Pero, vaca, lo siento. Este es tu destino. Vale que la vaca se echó a correr, eh. Venir, vaca. Venir, aquí. Vaca. Venir. Subir. Qué complicado estás, ah. Vale que me la traje desde muy lejos para que no suba, eh. Pasarte aquí, vaca. Pasarte aquí. Ven, aquí, aquí, vaca, vaca. 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 Ven. Ven. Pasarte aquí conmigo. Vaya que qué vaca tan rebelde, eh. Debería que haber otra forma de traerlas. Ven, 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 vaca, ven. Venir, aquí. Pasarte, pasarte. Ahí, vaca. Aquí, vaca. Venir, vaca. Venir, vaca. Vaca, vaca, vaca. Métete, que te metas, ahí. Ahí, métete, métete. Gracias, hija. No, ahora sí, ahora sí, ¿qué vas a ver? Listo que ya metí la vaca, eh. Sí, ya tengo mucha madera. Ok. Bueno, la vaca. Ya está ahí. Ahora, le damos que traer una pareja. Y hacer que tenga vaquitos. Vaquitos. Darle. Así que, vamos a... Vamos a, vamos a... Acá, acá en la casa, en la casa, en la casa. Dale, que ya tenemos nuestro primer trigo. Ok, aquí hay otro, muy bien. A la casa, eh. Y acá, faltó una semilla. Ahí, listo. Que no falten semillas. Esta no hace que ya esté. Muy bien, ya tenemos nuestras patatas. No me acuerdo si se puede comer la patata. Oh, sí, 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 se puede comer. Muy bien. Necesitamos hacer más sembradillos de patata. Ok. Vale, vamos a pasarnos aquí, así. Vale, que necesitamos también más... Ah... Hacer una ranja, porque la verdad... Esto... Andar por aquí con el agua... Es algo... Sí, sí. Es un problemilla. Vale, que meto estos aquí... Y... Las patatas aquí. Muy bien. Eh... Yo creo que... ¿Tienes suficiente madera? Eh... Sí. ¿Mucha? Sí. Eh... Si poderme dar una... Un poquito... Eh... No, no puedo darte. Oh, bala. No, no, en serio, toma. Toma, cándate ahí, toma. Ahí está. Vale, así no va. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Bueno, para los dos. A ver si así se hace una cerca. Tenía el lado rojo, ¿cierto? Vale, es que sí. ¿Qué hago vidrio? ¿Qué hago vidrio? A ver, otro lado. Vaya que la vaca quiere a fuerza salir, ¿eh? Pero ya le voy a hacer su tranca sola. Gracias. Ok. Ok. Así. Vaya que viene bien todo, ¿eh? Vaya que todo va super. Listo. Ok, aquí tengo más palos. Creo que... Esa vaca nos va a estar molestando un buen rato. Ok. Muy bien. Ok. Vale que... Ok. Listo, que ya tengo cerca para hacer la... Vaya que... Vaya que... Vale, no está el cable de la cámara. Ok. El cable de la cámara. Ok. Tiene... Sobre así que un establo chiquito porque... No tenemos que ser lujo todavía de tener uno bueno. Vale. Y que no me acuerdo cómo se hace... Vaya que... Falta... ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va el video? ¿Cuánto va el video? un pico no necesito mucho así que vale que me dio 16 vean que vean que la muchacha que va bien ok creo que así se hace esto y no no se hace así puede ser así vaya que que es eso que se hizo oh es una mesa ok creo que es así ok muy bien una puerta para la vacuna ok voy a necesitar que tenga vacunos rápido hola señora vaca ok donde esta mi trigo no le tengo a la mano señora vaca si puede venir sería muy buena compañera venir es se le agradece su cooperación venir meterte listo que ya tenemos al menos una ranquita yo estoy haciendo el vidrio para la casa vale que aquí tenemos ok 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 lista señora vaca si me regala un poquito más de leche estaría bien gracias ok ok esta es la comida aquí madera ok aquí están espadas que no necesito bueno esa me la llevaré ok ok la osa por el momento vale que se nos lleno ya el cofre como ya se nos lleno el cofre ahora no no ahorita yo lo hago no te preocupes tu seguir haciendo la casa que quiero que estemos a solas un momento ok ok vale que lleva ok y oh la gaso ok listo muy bien ya esta expandido ok 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 así va 12 minutos ok faltar 3 nada más faltar 3 ya aguanta ok 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 vale que tengo que encontrar donde están más esqueletos me los quiero echar porque necesito más trigo vale que aquí hay una araña dejarse de venir arañas ay son dos no montoneras montoneras no 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 corre 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 vale que son unas montoneras morir morir ok que murió una vale que murió una vale que murió una vale que murió una dale que murió una me voy a morir no 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 espérale 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 no listo ya muerto vale que me bajó la comida rápido eh ok ok ya cuánto cuánto capítulo ah 13 minutos todos que ya me necesitan que me necesitan así que ya lo cortamos no te preocupes no no ya terminalo no ya ahora si ahora si necesito cortarlo ya cortarlo sí bueno gente este fue el número 4 si no me equivoco sí sí y esta es la serie de una vida normal en Minecraft así que nos vemos hasta la próxima bye 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 y y y y y y y y